Un representante del mundo de la alta cultura visitó la embajada argentina en Montevideo, es Eduardo Galeano que acudía para recibir este premio a su obra como ensayista y literato. Se trata de la Orden de Mayo, uno de los más altos reconocimientos otorgados por el gobierno argentino, que a Galeano se le concede por los motivos que expone el embajador. Eduardo, por tu testimonio y tu palabra, al gran pueblo argentino, salud. Viva la patria, viva la república, el interior. El escritor uruguayo recordó su época de exilio en Buenos Aires y expresó los muchos vínculos que unen a Argentina y Uruguay. Uruguayos y argentinos, rindiendo homenaje a nuestra vida compartida y por lo tanto estamos celebrando el sentido comunitario de la vida, que es la expresión más entrañable del sentido común.